Buenas, le doy la bienvenida a este curso. En este caso vamos a hacer algunos límites de algunos tipos de funciones. Esto es para que tengamos una práctica a la hora de desarrollar ese tipo de ejercicios. Es importante tener en cuenta que ya quiero manejar muy bien las factorizaciones, vamos a resolver cuatro ejercicios con un nivel de dificultad de intermedio para que lo tengamos en cuenta. Bueno, veamos ahí, nos dicen que tenemos un límite cuando x tiende a cero de 5x menos 3 sobre x2 menos x4. Lo primero que tenemos que hacer, recordemos, siempre es sustituir la x por el número que nos dan, que en este caso es cero. Sería 5 por cero menos 3 sobre cero a la 2 menos cero a la 4. En este caso me quedaría menos 3 sobre cero. Ojo, aquí hay un problema, no es una forma indefinida, no podemos factorizar ni hacer nada. Si no es que buscar los límites de la izquierda y derecha. Entonces decimos, límite cuando x tiende a cero a la izquierda, lo que hacemos es buscar un número a la izquierda de cero, sería un número negativo. Entonces sería 5 por un número negativo menos 3 sobre un número negativo elevado a la 2 menos un número negativo elevado a la 4. En este caso tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de número. Pero en este caso vamos a decir que es cero punto uno y el otro cero punto uno o cero punto uno. Entonces este por este me queda negativo menos, bueno, menos cinco punto algo. Entonces los hacemos, aquí sería negativo con un negativo, queda negativo. Abajo sería negativo a la 2 es positivo. Positivo con un negativo. Entonces los dos son concepto negativo, negativo es positivo, pero este queda mayor. Sustituyamos, vamos a ver cuánto nos da. Sería cinco por cero punto uno negativo, obviamente me da menos cero punto uno. Y abajo me queda y menos tres. El resultado es, bueno, en decimales sería menos tres punto cinco. Recuerden que esto es más que todo para buscar una posibilidad. O sea, el otro sería cero punto uno a la 2 menos cero punto uno a la 4. Abajo me quedaría un número positivo. O sea, sería cero punto cero 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 nueve. Este me quedaría negativo. Entonces esto va a tender a menos infinito. Lo que estoy buscando es un número posible. Ahora hacemos límite cuando x tiende a cero por la derecha. Lo mismo sería cinco por cero punto uno menos tres sobre cero punto uno a la 2 menos cero punto uno a la 4. Entonces hacemos eso mismo. Cinco por cero punto uno menos tres nos da menos dos punto cinco, digamos, menos dos punto cinco. No necesariamente que sea ese valor. Cero punto uno elevado a la 2 menos cero punto uno elevado a la 4. El resultado nos da un número positivo. Este va a tender también a menos infinito. Ojo, los dos tienden a menos infinito. Entonces, por lo tanto, el límite va a ser menos infinito. Si los dos resultados que me dan ahí a la hora de sustituir ese valor me dan un infinito, ese sería el resultado. Entonces, carita feliz porque lo logramos. Este es un nivel de dificultad medio, ¿verdad? Hay que tener un poquito de cuidado. Veamos la otra. Y ese límite cuando tiende a menos infinito. En este caso nos podemos sustituir porque no sabemos dónde está el infinito. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar la mayor potencia. En este caso, la mayor potencia es la raíz de siete. Vea que interesante en este caso. Sacamos o lo transformamos así como límite cuando x tiende a menos infinito. x a la un tercio menos, en este caso, raíz, perdón. Recuerden que lo convertimos en fracción. x a la un séptimo sobre x a la un tercio más x a la un sete. Entonces, preguntamos quién es el mayor de los dos. Entonces, decimos x a la un tercio. Bueno, a ver, un tercio. Un tercio es 0.33333. 0.33333. Y un séptimo, 1 dividido entre 7. Estamos hablando de 0.14. Entonces, el mayor de esas potencias es 0.33. Entonces, es un tercio. Entonces, decimos, límite, cuando x tiende a menos infinito, sacamos el x a la un tercio. A factor arriba, me quedaría uno menos un séptimo. Lo que hacemos es restarle un tercio, porque cuando lo dividimos, restamos los exponentes. Entonces, sería, en este caso, quedaría negativo. Sería 1 entre x a la 421a o a la negativo 421a o, porque aquí me quedaría x a la 421a o negativo. Pero la ley dice, cuando tengo un exponente negativo, lo invierto. Abajo hago lo mismo, saco 1 menos 1, más, perdón, x a la 421a o negativo. Hay una ley que dice que cuando algo tiende sobre x y vienen de infinito, esto va a tender a 0. Tiende a 0, tiende a 0. Entonces, el resultado, bueno, aquí es x a la un tercio, porque también sacamos el un tercio de abajo, mayor. x a un tercio y x a un tercio, queda, ¿qué me queda el límite? 1. Entonces, la solución, solución, va a ser en este caso 1. Siempre que tengamos potencia, sacamos la potencia mayor exponente. En este caso, era un tercio. Abajo, hagamos lo mismo. Aquí lo mismo, sacamos la mayor, ojo, va a más infinito. En este caso, no importaba si era negativo o positivo, el infinito, siempre hay que hacer este proceso. Lo mismo, límite cuando x tiende a más infinito, primero vamos a sacar, bueno, el 2x se mantiene. Vamos a sacar, en este caso, como es negativo, vamos a sacar aquí esta potencia. Entonces, sacamos la raíz cuadrada de un x a la 2, entonces me quedaría 1 más 3 sobre x a la 2. Estamos sacando la mayor de las potencias. Abajo, también sacamos una x a factor, me quedaría 1 más 7 sobre x. Siempre que tengamos eso, sacamos la mayor potencia. Este sale. Entonces, me quedaría el límite cuando x tiende a más infinito. Ojo, estamos sacando el positivo. Arriba me quedaría 2x menos x raíz de 1, o sea, sacamos el x positivo, sobre x, 1 más 7 sobre x. Ok, aquí ahora lo que hacemos es, bueno, raíz de 1 es 1. Podemos restar aquí, entonces sería límite cuando x tiende a, en este caso, bueno, no restar, sacamos el x a factor común. Y aquí me quedaría 2, bueno, también, si sacamos el x me quedo 1, no hay ningún problema. Sobre x por 1 más 7 sobre x. Ojo, x y x se va, un número entre x tiende a 0, 2 menos 1 es 1, entre 1 es 1. También el resultado en este caso, la solución, solución va a ser 1. Ok, el valor absoluto, aquí ya tenemos un poquito más de cuidado, no es solo sustituir. El valor absoluto lo que vamos a tener que buscar es que tenemos que sacar uno que sea positivo y el otro que sea negativo. Ojo, está dentro de un valor absoluto. Entonces decimos, límite cuando x tiende a 4 por la izquierda. Entonces si es 4 por la izquierda ponemos un menos y sacamos el x menos 6 sobre menos x menos 5. Menos entre menos es más, sustituimos, 4 menos 6 sobre 4 menos 5. Y esto me quedaría menos 2 sobre menos 1 sería 2. Ahora, límite cuando x tiende a 4 positivo. Nos sacamos un a, entonces me quedaría x menos 6 sobre x menos 5. Recuerden que cuando es valor absoluto sacamos un negativo y un positivo, siempre un menos afuera en el paréntesis. Sustituimos 4 menos 6 sobre 4 menos 5 y me quedaría también el valor de 2. Los dos me dieron 2, no hay ningún problema, por lo tanto la solución en este caso también va a ser 2. Esos son dos límites interesantes, o sea cuatro límites interesantes que podemos visualizar y es una buena práctica para cualquier tipo de exámenes. Recordemos que para hacer límites tenemos que factorizar y simplificar, manejar ese concepto de álgebra básica. Entonces, como siempre digo, la matemática es práctica, ojalá que les gustara estos ejercicios con un nivel de dificultad intermedio. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.